Vamos a continuar con estas noticias que hacen que directamente el castillo de Sánchez se empiece a caer como un castillo de naipes. Dicen seis vocales del Consejo Fiscal insisten a García Ortiz en que tramiten el informe sobre la amnistía que solicitó el Senado. Pero sigamos amigos porque dice crece la rebelión contra el letrado mayor del Congreso. Tres letrados más dimiten y ya son nueve los que han dimitido. Y a última hora de hoy, atención, sacamos esta noticia que dice el interventor de las Cortes se despide por su radical incompatibilidad con el modelo de administración del nuevo letrado mayor. Estamos hablando que solicitó sucese inmediato y revocable mediante una dura carta remitida a Fernando Galindo. Después de más de treinta y cuatro años de servicios continuados en distintas direcciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados y del Senado, me he obligado a solicitar respetuosamente con carácter irrevocable mi cese inmediato como director de la intervención de las Cortes Generales. Así era como el interventor de las Cortes Generales, Luis de la Peña, dejaba su cargo el pasado 22 de enero. Y la pregunta del millón que tenemos que hacer a todos, ¿por qué se están yendo todos estos letrados, el interventor de las Cortes? ¿Qué estarán viendo en ese informe que todo el mundo está pidiendo, el informe por el cual se ha hecho la tramitación de la ley de amnistía en la mesa del Congreso? ¿Qué estarán viendo? ¿Qué irregularidades están viendo? ¿Qué no quieren estampar su firma ahí? Y han dicho, nos vamos de aquí. Porque claro, yo creo que habría que abrir también una investigación en lo que se está diciendo. Si el Congreso está realizando los trámites según marca la ley, porque según la actuación que están teniendo los letrados, los informes de los letrados y que nadie ha visto la firma digital del letrado mayor en ese informe que tramitó la ley del Congreso, la mesa del Congreso, yo creo que habría que también mirar esa puerta e investigarla. Bueno, ahí los que tienen que ponerse manos a la obra son los partidos de la oposición, fundamentalmente el PP y Vox. Y en vez de estar siempre a la greña, hay que decir que más por el interés de Vox en pelearse todo el rato con el PP que por otra cosa, lo que tienen que hacer es poner en marcha esa dinámica para que efectivamente se pueda esclarecer todo. Pero hay una cuestión básica, es decir, hay una cuestión que se llama dignidad. Hay gente que es profesional y que tiene una trayectoria y que dice, yo no me voy a mezclar en una cosa de esta que es un jeriveque, que es un fake de principio a fin y por tanto yo prefiero retirarme y dejar de hacer una representación que no va con su forma de ser ni con su profesionalidad y dejar al señor Fernando Galindo que siga haciendo de las suyas. El bodevil que se vive estos días en la Cámara Baja, prácticamente se ve que, no sé cuántos letrados hay en el Congreso de los Diputados, pero vamos, no debe haber muchos más, se está quedando la secretaria y el letrado mayor, su siervo, su esclavo, su atento servidor, señor Galindo, y el interventor que es el señor que autoriza las nóminas, todos los gastos, las dietas, los gastos generales de la Cámara, del edificio, las nóminas de los sugieres, pues también dice, no, no, no quiero saber nada de esto. Realmente es un buen indicador, aunque lo lamento por ellos, porque son puestos que cuesta mucho alcanzar, son puestos muy dignos dentro de la Administración, trabajar para el Parlamento de una nación como España. Y se tienen que ir, tienen que ir dimitir voluntariamente, porque lo que ven les asusta, les espanta o simplemente les da miedo, que incluso les puedan imputar delitos de prevaricación mañana cuando esto se normalice, porque en cuanto el señor Abascal deje Vox, Vox empezará a sumar con el Partido Popular y no hará lo que hace todos los días, que es una leche a Sánchez y otra a Núñez. Pero el señor Abascal, ¿usted es parte de quién está? Hombre, que esto no tiene sentido. Entonces, en cuanto Vox consiga depurar internamente que el señor Abascal, el otro día lo escuché en directo en el Congreso este, donde se presentaba contra sí mismo, claro, es que lo único que hace es hablar mal del Partido Popular, que por supuesto que hace cosas bien, algunas realmente muy bien, como el discurso que ha hecho hoy Núñez Feijó en el Congreso. En fin, yo creo que en cuanto se normalice un poquito la situación de este partido, vamos a ganar todos muchísimo y tendremos muchas opciones de tener en poco tiempo un gobierno democrático de centro-derecha en España. Gracias. Gracias.